Aquí la situación del hospital es una situación muy caótica, muy crítica. A pesar de que la población ha crecido demasiado, tú te has fijado que hoy es lunes y mira cómo está el hospital abarrazado de pacientes. La sala de hombres y sala de mujeres a veces no pueden internar porque hay dos en una cama. Dos en una cama. A veces hay que dejarlo en la emergencia un día entero para cuando den de alta ingresarlo a la sala. ¡Gracias!